en conjunto con los que vienen en dirección hacia el estadio de Vargas. Esto a quien le corresponda, por supuesto que hasta donde yo tengo entendimiento tendría que ser la gente de Aguas de la Rioja, pero ¿acá va a venir la Copa Argentina, Nico? Y sí, bueno, pero hay que arreglar las roturas en toda la ciudad. Están desbordados en Aguas Riojanas, ¿eh? Están desbordados. Vos los llamás y te dicen que no dan abasto. Pero vamos a ser sinceros acá, yo no logro entender cómo podemos tener exceso de personal en algunos lugares y falta de personal en otros. Porque Aguas Riojanas es una empresa del gobierno, ¿sí? O sea, tranquilamente podría agregar más gente. Y después obviamente tiene que ser una política de Estado, el de poner caños como la gente, poner caños de calidad, poner conexiones de calidad. Porque yo con lo que pasó ayer en la zona sur de la ciudad, me dejó en claro que en realidad las obras se hacen acá en la Rioja con cosas de baja calidad. Si en la zona sur, que es relativamente nueva, hay pérdidas de agua y claramente no es porque la cañería es vieja, es porque la cañería es de mala calidad, ¿no? Y acá los arreglos evidentemente son de mala calidad. Bueno, y a todo esto, perdón, sumale la bolsa de basura que hay acá. Imagínate lo que es esto. Gracias, Urias. Abrazo, Nico. Hasta luego, hasta luego. Sigo, Mónica. Carnicería Gelanador, precio, calidad. En nuestro compromiso, la oferta, un kilo de...